Después de un largo debate, teniendo en cuenta que hay una serie de sucesos a partir de la fecha, esto es concretamente la sucesión de varios días feriados durante el mes de junio, a lo cual se agrega la circunstancia de que el día 4 y 5 está programado un paro, concretamente en virtud de la discusión gremial a nivel nacional, y siendo que coincidía con la fecha de iniciación de la asamblea, se sometió a tratamiento la cuestión del consejo del plenario, del consejo superior, y decidió, atento concretamente a esa serie de circunstancias e incluso el receso invernal, que la fijación de la fecha sea considerada por la nueva conformación del consejo superior que entra en vigencia en el mes de agosto de este año. Es decir, que ya en el caso de fijar una nueva fecha, probablemente la asamblea quedaría para el segundo cuatrimestre del 2024. En efecto, teniendo en cuenta que además de considerar la fecha en esa primera sesión con la nueva conformación del consejo superior, a partir de allí hay que respetar los plazos de anticipación para la convocatoria de nuevos asambleístas, que conforme nuestro estatuto es de al menos 15 días a nivel administrativo, con lo cual efectivamente ya vamos a estar en la segunda mitad del año. ¿El motivo de la convocatoria de asamblea era justamente debatir sobre la situación de la educación en la actualidad o había algunos otros puntos importantes también? No, era un tema único que era básicamente el análisis de la universidad en el contexto actual que incluía también el aspecto financiero. Hay que decirlo, ese elemento y los elementos básicamente necesarios para el análisis de la asamblea son muy dinámicos, con lo cual evidentemente al momento que se haga la asamblea se va a contar con nuevos elementos, esperemos positivos, auspiciosos, que hoy todavía no tenemos. ¿Qué habría posibilidad de llegar a esa primera sesión con la nueva conformación de que se marche atrás o decididamente, fecha mediante, la asamblea se realizará? Bueno, en ese sentido no puede rogarme una facultad que no tengo y que la tiene el propio Consejo Superior. Es decir, ese nuevo Consejo Superior, con esa nueva integración, tendrá la facultad de decidir concretamente sobre la realización de la asamblea y en el caso de que la confirme, la fijación de una nueva fecha.